¡Corten! ¡Bien, acabamos! ¡Buen trabajo! Sí, también tú, Misamane. ¡Buen trabajo, Misamisa! Gracias, Mochi. ¿Me llevas al baño de ese hospital? ¡Por supuesto! Aquí te espero. Espero no tardarme, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¡Misa, ya llegaste! ¡Nori! ¡Luzes hermosa en ese uniforme! ¿Tú crees? ¡Ay, funciona! ¡Qué increíble automóvil! Si te gusta, te llevo cuando quieras o te compro uno. Espera, me encanta tu uniforme, Misa. ¡Qué bueno que te gusta! ¡Tardaste mucho! ¡Y Misa! ¡Fue a una cita! ¡No es posible! Kiyosuke Higuchi. El pervertido que me manda mensajes desde la fiesta. Ha sido más persistente que cualquiera de los demás. ¿Él es Kira? Las cosas no podrían estar peor. ¡Baj! Gracias.